Enviaré un video que se titula autoestima, autoestima para mujeres como yo que están viviendo abusos psicológicos, depresión y un montón de problemas que se le unen y no saben cómo resolverlos. Porque no solamente está el dolor, el sufrimiento de una persona que te golpea. También está el abuso que poco a poco va sucediendo sin darte cuenta y va acabando con lo que eres, contigo, con tu autoestima. Acaba con tu rostro, con tu belleza, con los amigos, con tu vida y no sabes qué hacer después. Hay que buscar solución y esa solución hay que buscar a un amigo o sentarte y buscar ayuda, pensar. Luego seguiré enviando videos y mensajes a mujeres que no han podido salir de situaciones como la mía o parecidas. Incluso queriendo aún al hombre con quien estás, que es el que ha acabado conmigo. Pero ya no sé si lo quiero, como antes, no sé, estoy en duda. Y hay que hacer todo lo que sepas hacer, esforzarte un poco y no tirarte porque esta depresión es grande, mucho más grande que la que se puedan imaginar. Mucho más grande que cuando un hombre te golpea. El golpe tú lo aguantas una vez, dos veces, tres veces. Pero llega un momento que te escapa. Pero cuando suceden los abusos psicológicos, cuando una vez, otra vez no, te destruyen. Psicológico en todos los aspectos. Falta de todo, falta de cariño, falta de sexo, falta de pasión, falta de comprensión, falta de apoyo, falta de ánimo, todo. Te dejas sin fuerza, te conviertes en nada. Porque te da el mundo, al principio todo, y tú te sientes apoyada, te sientes como la mujer más feliz del mundo y después te lo va quitando todo. Gracias. Gracias. Gracias.